Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de noticias de Rainbow Sixish. Y bueno, hace un par de horas en el Twitter oficial de Rainbow se mostró esta imagen y me surgieron algunas dudas con respecto a su significado. Me puse a investigar y hoy en este video, amigos, vamos a analizar la imagen, vamos a ver de qué se trata, así que acompáñenme. ¡Gracias! Podemos ver estas letras y si usamos el traductor de Google, vemos que quiere decir parque de atracciones. Esto no es algo nuevo, hace tiempo también les mostré otra imagen en la que en el servidor de pruebas técnicas se revelaba el nombre Theme Park, que luego luego asumimos que se trataba de este próximo mapa. Entonces, creo que a veces una imagen puede decir mucho más que palabras, así que vamos a ver qué más podemos dar por hecho solo con esta foto que nos acaban de dar. Bien, número uno, podemos ver que hay una pared enlamada y que hay vegetación alrededor. Entonces, una de las teorías que teníamos, amigos, es que este parque era el famoso Ocean Park de Hong Kong, que es uno de los más famosos allá, o bueno, a lo mejor no este exactamente, pero sí un parque acuático inspirado en ese lugar. Así que vamos a prestar atención a tres cosas en esta fotografía que probablemente nos dan la razón y que a lo mejor sean indicadores de que sí es un parque acuático. La número uno es el color de las letras, están en color azul. Y no sé ustedes, pero yo cuando veo el color azul siempre pienso en agua, aunque obviamente no siempre es así. Sin embargo, en los lugares como parques de diversiones o zoológicos y demás, los colores de los logotipos o de las entradas van muy de acuerdo a lo que uno va a ver adentro. Y también tenemos lo enlamada que está la pared y también la vegetación que se forma, que casi siempre esa combinación es significado de que hay humedad. Y en un parque de diversiones considero yo que sí hay humedad. Así que bueno, no sé qué piensen ustedes, amigos. Díganme abajo en los comentarios. Vamos a ver qué más podemos ver en esta foto. También noto que es un parque que no está en funcionamiento. Vean cómo enfrente de la pared del cartel está ya desgastado, no está completo y además muy sucio. Por estos detalles creo que el mapa puede prestarse a tener quizá toboganes caídos o en dado caso de que sea un parque de diversiones común y corriente, que los carros de las montañas rusas estén en el suelo, que haya mucha basura típica de estos lugares. Ustedes saben, ¿no? Palomitas, etc. Y bueno, también, ¿qué más podemos ver, amigos? No sé. Ya lo más importante me parece que lo mencioné. Ya lo demás está muy obvio, como por ejemplo el color rojo y la flor de la bandera. Pero bueno, si ustedes tienen más comentarios con respecto a esta imagen o tienen alguna otra teoría, déjenla en los comentarios. Y les pido que se suscriban si aún no lo han hecho para más información, ya que en estos días que van a mostrar más cosas, más avances, voy a estar subiendo muchas más cosas de Rainbow Six, así que no se lo pueden perder, amigos. Gracias por haber visto este video y nos vemos muy pronto con más. Bye. ¡Suscríbete al canal!